Vale, ahora vamos a ver la sensibilidad, ¿vale? Cierra los ojitos y te voy a tocar con un algodón. Dime si lo notas bien, como se tiene que notar el tacto de un algodón. ¿Lo notas bien? Vale. Por aquí, también bien. A ver en las piernas, ¿hay notas bien? Sí. ¿Y aquí? También. Por aquí todo bien, ¿lo notas como tiene que sentirse un algodón? Sí. ¿Lo notas bien, no? Sí. Todo bien, vale. Bueno, ahora vamos a ver la sensibilidad al dolor, ¿vale? Deja las palmas boca arriba. Yo iré subiendo, ¿eh? ¿Notas ahí el pinchacito? ¿Lo sigues notando igual? Sí. Por todos lados igual, ¿no? No hay un sitio en el que cambie, ¿no? A ninguna altura cambia. ¿Por aquí también lo notas bien? Sí. Vale, no hay ningún punto ni ningún nivel en el que cambie la sensación. Es una sensación de pinchazo todo el tiempo igual. Sí. Vale. Vale, pues vamos a ver los pies, ¿vale? Exactamente igual. Voy subiendo, si en algún momento cambia la sensación, me dices, si es todo el tiempo igual, pues me dices también. Igual. Todo el rato igual. Sí. Y en esta otra, empiezo por aquí. Sí, igual. Todo lo notas igual, voy subiendo, todo igual, todo el rato igual, ¿no? Todo el rato igual. Muslo, igual, sensación de pinchazo normal, ¿no? Sí. Vale. Se explora la sensibilidad dolorosa, bien con un algesímetro o bien con un objeto puntiagudo. A ver, cierra los ojos. A ver, ¿notas una sensación ahí? Calor. ¿De calor? Ajá. Vale. ¿Y ahí? También. También. Vale. A ver qué notas en los pies. ¿Notas ahí algo? Calor. ¿Y ahí? También, lo mismo. Calorcito, ¿no? Sí. ¿No quema? No. Calor. No, simplemente está. Perfecto. Ahora, otra cosa, sigue con los ojos cerrados. A ver, ¿qué notas aquí? Frío. Está frío. Está fresquito, ¿no? Sí, sí. ¿Y ahí? Fresquito, sí, sí. Está lo mismo. ¿Y aquí? También. Lo notas frío bien, ¿no? Sí, sí. ¿Y ahí también? Sí, sí, está frío. Vale. Vale. Se toca alternativamente con un tubo de ensayo lleno de agua fría y otro lleno de agua caliente. Vale. ¿Notas una vibración ahí? Sí. Vale. ¿Ahí la notas? Sí. Dime cuándo para. Ya. ¿Hay notas? Sí. ¿Cuándo para? Ya. Vale. ¿Hay notas? Sí. ¿Cuándo para? Ya. Vale. ¿Ahora lo notas? Sí. Dime cuándo se para. Ya. Vale. ¿Aquí lo notas? Sí, lo noto. ¿Cuándo para? Ya. Vale. ¿Hay notas? Sí. ¿Cuándo para? Ya parado. Vale. Muy bien. Vale, muy blandita la mano. Yo moveré el dedo hacia arriba y hacia abajo o en medio. Tienes que decirme en qué posición la dejo finalmente, ¿vale? Vale. ¿Hacia dónde está? Hacia arriba. ¿Y ahora? Hacia abajo. ¿Y ahora? En medio. Vale. Lo mismo con el dedo del pie, ¿vale? Muy bien. Muy blandito el dedo. Yo lo moveré hacia arriba o hacia abajo. ¿Hacia dónde está ahora? Hacia abajo. ¿Y ahora? Al medio. ¿Y ahora? Hacia arriba. ¿Y ahora? Hacia arriba. Vale. Vale, ahora cierra los ojos. Déjame la mano. Yo te voy a poner un objeto en la mano y tienes que reconocerlo con los ojos cerrados. ¿De acuerdo? Lo puedes manipular. No, no, con una mano solo. Una llave. Vale. Sigue con los ojos cerrados. A ver qué es ahora. Una moneda. Perfecto. A ver, ahora cierra de nuevo los ojos. Yo te voy a dibujar una cosa en la palma de la mano y me tienes que decir qué es, ¿vale? Un círculo. Vale. Muy bien. ¿Y ahora? Una cruz, una X. Vale. Muy bien. A ver, cierra los ojos, ¿vale? Y entonces ahora te tocaré en un punto del cuerpo con un algodoncito. Tienes que intentar señalarme de la forma más exacta el punto concreto en el que te he tocado con el algodón. Vale. 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 Abre los ojos, te voy a pinchar con un compás, poquito. Vale. Entonces iré juntando y cuando notes solo un punto me dices. Vale. Vale. Mientras tanto notarás dos, ¿vale? Cierra los ojos. Vale. ¿Cuántos notas ahora? Dos. ¿Y ahora? Dos. ¿Y ahora? Uno. Vale. Se coloca el compás muy abierto y se va cerrando hasta que el paciente detecta un solo punto. A ver, con los pies muy juntitos, junta los pies, eso, muy recta, cierra los ojos mirando al frente, cierra los ojos y aguanta ahí. Vas a estar un minutito, ¿vale? Nos ponemos así un poquito por si se desequilibra, que no se nos caiga el paciente. Observamos que el paciente conserva su posición de equilibrio. Eso. Aguantamos un minutito y vemos que, nada, mantiene un equilibrio correcto. En las pruebas de coordinación dinámica debemos valorar la velocidad, fluidez y precisión de los movimientos. Vale, mira, ahora lo que tendrás que hacer es este movimiento, rápido, como contando, vale, con la otra mano. Vale, muy bien, vale, mira, pues ahora vamos a hacer palma al revés, palma al revés, así rapidito, en los muslos. Con los ojos abiertos primero, pues mirar las manos, vale, ahora con los ojos cerrados, perfecto, muy bien. Ahora lo que tendremos que hacer es, primero con ojos abiertos, llevando la punta del dedo índice a la punta de la nariz, tratando de ser lo más exactos posible. Vale, empezamos con un dedito. Vale, pues ahora continuamos, pero con los ojos cerrados, misma maniobra. Mira, vale, abrimos los ojos y con el otro brazo, punta de la nariz, vale, ahora con ojos cerrados. Muy bien, ahora, mira, vas a tocarte tu nariz y a continuación la punta de mi dedo, punta de nariz, punta de dedo. Yo te iré cambiando el dedo de sitio, ¿vale? Vale. Muy bien, tocamos la nariz, la punta del dedo. Vale, genial, muy bien. Nos tumbaremos ahora. Ahora, te digo lo que vamos a hacer. Cogeremos, doblaremos la, esto es, llevamos el talón a la rodilla y lo deslizamos por toda la parte anterior de la pierna. Dejamos y volvemos a hacer, ¿vale? Vale, pues empezamos con esta, a la rodilla y ahí, dibujando una línea recta. Eso es, dejamos la pierna en la camilla y volvemos a empezar. Vale, con la mirada. Vale, vale, perfecto. Entonces, ahora con la otra. Muy bien, así, dibujando una línea recta, dejamos en la camilla y volvemos a empezar. Perfecto, muy bien. Simplemente pasear hacia allí y de allí a aquí con total normalidad, ¿vale? A ver qué tal. Observamos cómo es la marcha. La longitud del paso y la anchura de la base. La postura del tronco, que debe ser recta. La posición de la pelvis, más o menos en ángulo recto con la extremidad que soporta el peso. Y el balanceo de los brazos. Vale, muy bien. Ahora lo que haremos será con un pie delante de otro, juntando el talón con la puntera, hacia allá. Si la marcha es normal, repetimos la exploración caminando sobre una línea, lo que nos facilitará detectar una posible inestabilidad. Gracias. 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 Gracias.